Y si la supuesta víctima de una violación miente, ¿qué pasa? ¿Cómo puede la persona acusada demostrar que efectivamente está mintiendo sin su palabra contra la suya? ¿Qué puedes hacer para defenderte? ¿Qué le pasa a esa persona que miente? Es una de las preguntas que más me habéis hecho por el caso Dani Alves y la voy a responder de la forma más objetiva posible y ya terminamos esta serie de vídeos respondiendo todas las preguntas de este caso que tenéis en mi Insta. Están los dos solos, en una habitación o en un baño. Bueno, nadie ve nada, solo la persona X y la persona Y. Para fundamentar la condena, la prueba de cargo es la declaración de la víctima. ¿Vale solo con esto? Si la víctima dice que la violaron, ¿vale con eso? Sí, el Tribunal Supremo ha dicho que basta con esta declaración para enervar la presunción de inocencia. ¿Por qué? Pues porque de otra forma no se puede demostrar que fue violada si nadie más lo ha visto. ¿Cómo se puede demostrar? Bien, entonces, ¿qué requisitos tiene que cumplir la declaración de la víctima para que la otra persona fuera condenada por violación si no hay testigos? Ni nada. Que no haya móviles espurios, es decir, que no se conocieran de antes o que si lo hacían no tuvieran razones para querer vengarse o algo similar, la víctima. Coherencia y persistencia en lo dicho, sin contradicciones. En el caso de Dani Alves hubo alguna contradicción, pero el tribunal dice que no son relevantes. Cuando recurra a la defensa, si lo hace, va a atacar por ahí. Y corroboración periférica de la víctima. Pues las lesiones que tenga, si hubo testigos o no, cámaras, cómo actuó al terminar los hechos. Entonces, si se dan los tres requisitos, va a ser complicado defenderse. Si solo se da alguna, va a ser más sencillo para el abogado de la defensa. Pero siempre son casos difíciles. Y si se miente en algo, ¿qué pasa? Pues en el caso de Dani Alves, la propia sentencia indica que no se cree todo lo que ha dicho la víctima. O sea, dicen en unas partes, ha mentido, pero por tanto, ¿eso significa que ha mentido en absolutamente toda la víctima? Pues entienden que no. Que alguien puede mentir, por ejemplo, por miedo a no ser creído para reforzar el relato. Rollo, no, yo no fui a perrear con Dani Alves de primeras para que la gente no piense que iba buscándolo. Entonces, los jueces entienden que mentir en ciertas partes resta credibilidad, pero no lo suficiente como para no creerse el resto del relato. De nuevo, la defensa debería tirar por ahí. Pero bueno, esto tiene sentido. A veces las víctimas mienten por vergüenza o por miedo, pero eso no significa que no hayan sido víctimas efectivamente. Pero aún así, mentir te resta credibilidad siempre. Así que esto, tenedlo en cuenta para todos los casos que tengáis en el futuro. Y un detalle importantísimo. Si la víctima no tiene ninguna lesión vaginal y se supone que la vía de la violación ha sido vaginal, por tanto, ¿no ha habido violación? Pues no, siempre es así. Sí, un perito, el doctor Fabré, en el juicio ha revelado por medio de un estudio que de 500 mujeres penetradas vaginalmente por un solo agresor, exploradas en las primeras 48 horas, tan solo el 22,8% presentaba lesiones. Y estudiando a 68 mujeres que habían mantenido relaciones sexuales consentidas, el 5,9%. De esta manera, la inexistencia de lesiones vaginales no puede considerarse un contraindicio de que ocurrieran los hechos. Ojo, en el mismo sentido, también puede ser que haya lesiones y no la hayas violado. Puede ser que haya sido consentido, pero que pese a ello haya lesiones. Vale, ¿y qué ocurre si posteriormente se luego ha demostrado que la víctima miente y nunca hubo ninguna agresión sexual? Pues puede ser un delito de denuncia falsa, cuya pena máxima son dos años de prisión. Seguidme para enteraros de todo y en mi Instagram tenéis muchísimos vídeos sobre el caso Dani Alves, viendo diferentes puntos de vista, agresor, víctima y respondiendo a todas las dudas que he podido. Si queda alguna más, déjadmela en los comentarios y lo vemos. Entonces, la respuesta a las preguntas que hice al principio de cómo plantearía la defensa un penalista, argumentando que la supuesta víctima sí tenía móviles espurios o que se contradijo a sí misma 50 veces o que algunas cosas de la declaración no tienen sentido o de alguna forma buscando testigos. Haría hincapié en la ausencia de pruebas físicas, aunque ya hemos visto que no son determinantes. Recordaría que según el principio de presunción de inocencia es la acusación quien debe probar, más allá de toda duda, razonable que esta persona es culpable y no al revés. Análisis psicológicos y periciales de la víctima.